Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a un nuevo video. Ya estamos a julio, 2 de julio del 2020, amigos. Y bueno, pues te traigo una información bien, bien importante, ya que el Banco del Bienestar ofrecerá créditos personales y para empresas en próximos meses. Y sobre todo decirte que a partir del 2021 ya se van a empezar a crear más sucursales alrededor de todo México. De hecho, va a ser el banco más grande de México y por supuesto 100% mexicano. Si te quieres enterar de esta información, pues te invito a que te quedes y comenzamos con la información. Así es, amigos, el Banco de México es una sociedad nacional de crédito. Es una institución de banca de desarrollo. Es el principal dispersor de recursos de los programas sociales del gobierno federal, amigos. A lo mejor ahorita están utilizando Banco Azteca, Bancomer, Banamex, pero en próximos meses el Banco de México va a empezar a tomar terreno sobre lo que es los programas sociales. Así que estén muy al pendientes, ya que también se van a crear bancos del bienestar en zonas, en zonas donde es difícil el acceso de la banca. Ahora, fíjense, su carácter de banca social va a promover y va a facilitar el ahorro en los mexicanos. ¿Esto qué quiere decir? Que ese ahorro va a ir directo a nuestro país. Porque si, por ejemplo, ahorramos en un banco extranjero, pues solamente todo ese ahorro, todo ese dinero que se queda ahí y que genera ciertos intereses se va a otros países. Pero no, amigos, este banco 100% mexicano, y si tú ahorras en este banco, vas a estar apoyando a la economía mexicana, dentro y fuera del país, así como el acceso a financiamientos de primero y segundo piso. ¿Esto qué quiere decir? Que de forma equitativa van a estar ofreciendo créditos a personas físicas y morales. Las personas físicas es una persona como tú, como yo, común y corriente. Y las personas morales, pues son obviamente empresas, amigos. Impulsando así esta cuestión financiera misma que se va a realizar con perspectiva de género y tomando en cuenta a las comunidades indígenas, que ya saben que en anteriores periodos neobribeales fueron olvidados totalmente. Además de que va a usar uso, diseño y fomento de la innovación, tecnología, a fin de procurar mejores condiciones financieras y ecosistemas del pago para los mexicanos, cuyo acceso a los servicios bancarios es inexistente o se da en condiciones desfavorables. Para ello, el Banco del Bienestar tiene presencia en las localidades más distantes y de alta marginación de manera directa a través de una amplia red de sucursales y de forma directa. Y pues obviamente va a ser alianzas, convenios institucionales y comerciales con corresponsales y empresas privadas, así como cooperativas y cajas de ahorra que forman parte de la red de la gente. Esto te lo estamos dando como primicia, todo ello con la finalidad de ser del Banco de los Mexicanos, amigos. Así que, bueno, también una cosa importante que te quiero mencionar es que van a utilizar a los bancos, bancos del bienestar, a los centros integradores, también para dar internet a todas las localidades que se encuentren alrededor. Así que mucha atención con este programa de internet para todos. Entonces, amigos, vamos a ver una parte importante aquí que se dio el día de ayer del compromiso con el bienestar financiero de los mexicanos del Banco de México, obviamente, con la directora del Banco del Bienestar. Vamos a ver esta información porque considero que es de suma importancia para que tú te anticipes a todo lo que nos va a traer el Banco del Bienestar. Así que, bueno, pues vámonos aquí a la pantalla. Aquí está. La primera, por favor. Ya desde el Plan Nacional de Desarrollo se estableció que vamos a contribuir al desarrollo económico del país y sobre todo desde la perspectiva de una verdadera banca social. Primero, por instrucciones del presidente, para hacer llegar todos los apoyos de programas sociales de manera segura, sin intermediarios, de forma directa. Asimismo, esto requiere, como se comentó hace un momento, de la expansión del banco a través de sucursales, pero de sucursales en aquellos lugares lejanos, aislados, donde la población no ha sido incluida y no se ha podido llegar a ellos con servicios financieros. Este es un gran reto también para este gobierno y afortunadamente pues estamos teniendo estas alianzas con Sedena, obviamente con todos los compañeros servidores de la nación, como aquí se comentó. Otra parte fundamental que es fortalecer el ahorro y el crédito de las personas tanto físicas como morales, pero especialmente del segmento de bajos ingresos. Es decir, todos aquellos que no son tomados en cuenta normalmente por las instituciones financieras, que no son sujetos de crédito, que puedan a través del Banco del Bienestar tener estos apoyos y sobre todo a intereses muy bajos y que además junto con la dispersión de programas sociales se dé todo este circulante que genere un círculo muy virtuoso dentro de las comunidades. Y por último, lo que es la creación de productos y servicios de calidad confiables, eficientes e innovadores. No es lo mismo, por ejemplo, lo que va a requerir un trabajador o un miembro de una comunidad en una ciudad que el miembro de una comunidad rural, etcétera. Entonces, todo esto tiene que ser evaluado por el Banco del Bienestar y empezar a generar esos productos que benefician a nuestros hermanos y hermanas del país. Y el Banco del Bienestar acaba de cumplir un año de creación, el 19 de julio de 2019, es cuando el anterior Banco Bansefi dio vida ya a esta nueva visión de Banco de Desarrollo. Aquí estamos hablando ya del avance de expansión de sucursales. Nos reporta Sedena, para el mes de julio, terminadas 140 sucursales. A pesar de todo lo que hemos estado viviendo con la pandemia del COVID, que esto, ustedes saben, ralentizó algunos de los proyectos, en este caso el de la construcción, y después, pues todo el equipamiento. Obviamente se requieren lo que es este año, de enero a julio de 2020. Estamos viendo que el total dispersado acumulado, y esto es porque ahorita vamos a comentar en qué programas se han estado adelantando estas dispersiones, justamente por el tema de COVID. Sabemos que hoy en día las personas requieren más de este apoyo, y sobre todo, por ejemplo, los adultos mayores, que sabemos no los podemos estar exponiendo a salir por este recurso de manera constante, ya que las filas, acudir tanto a una sucursal o a un cajero automático, los pone en riesgo. Por eso es que a la fecha tenemos un total dispersado acumulado de casi 59 mil millones de pesos. Vamos a ver ahora programa por programa. La que sigue. 59 mil millones de pesos. Bueno, primero, con el tema de pensiones, tenemos las pensiones tanto de adultos mayores como lo que son las pensiones para las personas con discapacidad. El presidente ordenó que iniciáramos el primero de julio y que se concluyera este mismo mes con el adelanto del quinto bimestre, es decir, se pagó el cuarto bimestre que corresponde a julio y agosto. Como también se está adelantando un bimestre, el monto que van a recibir o que están recibiendo es de 3 mil 200 pesos. Y esto es para... Con temas de la Comisión Nacional de Vivienda, tenemos el... Este es importante, amigos, porque luego me han estado preguntando, Oye, Ale, con esto Comisión Nacional de Vivienda de lo que es dispersión para la vivienda, fíjense aquí cuánto se ha dispersado, hasta apenas es un programa que va iniciando, es importante mencionarlo, y se llevan 3 mil 367 beneficiarios en toda la República Mexicana. Se espera que, obviamente, haya más beneficiarios en lo que viene siendo finales de este año y el próximo año, y van dispersados 63.4 millones de pesos en apoyos del programa, de lo que es el CONAVI, de la reconstrucción y construcción de vivienda. El programa de mejor aviento urbano, el programa Reconstruyendo Esperanza, que es un programa nacional de reconstrucción, y el programa que necesitan de mucha seguridad, y por eso tenemos justamente la urgencia de jerarquizar la construcción de sucursales, empezando por aquellos lugares donde no exista ninguna institución bancaria. Estos envíos sumaron 740 millones de dólares, y al cierre de mayo, ahorita ya se está haciendo una comparación con lo que marca el Banco de México, pero hubo un crédito de meses de gracia y todo lo que se está aplicando, pero este ya es un apoyo para la economía formal, que además está 100% garantizado por la Secretaría de Economía, lo cual agradecemos muchísimo. Bueno, este es el tema, vamos a apoyar a 10 mil microempresarios, lo cual pues va a ser de muchísima utilidad. Este es importante, porque aquí están los préstamos, amigos, de 20 mil a 50 mil pesos, que obviamente se les va a dar a los microempresarios. Fíjense, programa orientado al sector formal de microempresarios, sin intermediarios ni comisiones, apoyo inicial a 10 mil microempresarios con capacidad de expansión, operaciones alrededor de procesos tecnológicos para facilitar solicitudes, transferencias y recursos y pagos, complemento de la oferta de productos financieros del Banco del Bienestar. Fíjense, van a dar préstamos de 20 mil a 50 mil pesos con la tasa de interés del 10 al 15%, muy por debajo del promedio en el mercado. ¿Qué sigue? Quiero resaltar los convenios institucionales que tiene el Banco del Bienestar, desde luego, pues con las diferentes instituciones, como es Sedena Bienestar, la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, con Banjército, con Telecom, vamos a necesitar gente tanto para el corporativo como para las diferentes sucursales. También, por si se quieren entrar a trabajar a un Banco del Bienestar, amigos, también hay bolsa de trabajo en esta página de bolsadetrabajo.bancodelbienestar.com.mx Ahí ustedes pueden solicitar trabajo, atentos, con toda esta información, porque está muy, muy, muy buena y la verdad es que ahí ustedes pues pueden obtener información muy importante. Asimismo, si tú quieres obtener información acerca de los microcréditos que está ofreciendo el Banco del Bienestar, acércate a la página bancodelbienestar.com.mx o inclusive ahí hay personas que tienen pues solamente su tarjeta del bienestar. En la parte de atrás vas a encontrar un número telefónico para que tú te puedas comunicar y consultar sobre ella, sea la bolsa de trabajo, los créditos que se están ofreciendo y fíjense qué bonito, también hay bolsa de trabajo en el Banco del Bienestar. Entonces, bueno, pues yo les dejo esta información, amigos, ojalá les sea de agrado ya que obviamente pues es bastante información muy buena. Y bueno, amigos, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en otro video más y ahí estamos viéndoos. Por favor, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale por ahí un like y activa la campanita en todas las notificaciones para que te lleguen las noticias en tiempo y forma. Nos vemos en otro video más. Chao, chao. Este video es informativo. No pertenecemos a ningún partido político o dependencia de gobierno. La información mostrada es solo de orientación. Si comenta, por favor lea con detenimiento los lineamientos de respeto de la plataforma. En caso de no hacer caso a los lineamientos, se procederá conforme...